Sale pues mi gente, nosotros somos el grupo Destino Sur presentándole corriditos inéditos Se llama El Gato, suénale viejo Todos a compa Paco, a compa Edgar viejo Lo agarraron con una sorpresa y en la vida ya pagó por esa El muchacho no vale lo que pesa por las ideas que trae en su cabeza Amistades malas traen sorpresas y envidiosos siempre se atraviesan Muchos planes con buena certeza, va adelante solo y con firmeza Michoacán hoy el alza su cabeza, firme estar que vivió en la pobreza Al amigo su mano que pesa y su viejita que siempre le reza Tiro con pistola y montar a caballo, pelea cuerpo a cuerpo, se trupo con varios Un sombrero fino y diólo su rosario, la humildad del hombre no se mira a diario Si quieren pelea, yo jamás me rajo, si hay buena vista, ahí les va un abrazo Un buen trago que vino en su mesa, sus amigos que hacen esa veneza La parranda es hasta que amanezca y en dos días seguimos la pesca Mientras tanto traigan más cerveza y a las damas la bala de fresa Tiro con pistola y montar a caballo, pelea cuerpo a cuerpo, se trupo con varios Un sombrero fino y diólo su rosario, la humildad del hombre no se mira a diario Ni tan pelea, yo jamás me rajo, la gente me llama el gato solitario Así nomás, compadre